Y es Min con Jesús América Latina Hoy día celebramos en toda la iglesia una santa Por lo menos que para mí es muy simpática Muy simpática y que da mucha esperanza Poder decir así, Santa Marta ¿Verdad? Y para Jesús también será un día Digo, Señor, obviamente que todos los santos son Muy, muy, muy profundamente amigos tuyos Y que te dan todos, cada uno una alegría gigante Evidente, pero Pero claro, Lázaro, Marta, María Eran especialmente amigos tuyos Te trataron con tanto cariño Y entonces poderte acordar, poder tener presente hoy día a Santa Marta Debe ser una alegría especial Todos los santos, todas las santas, evidentemente Pero claro, con Marta, con Lázaro Con María Hay una amistad muy grande Tantas horas de reírse juntos Tantas horas de estar juntos De, no sé De conversar tranquilamente Se nota como Tú, Señor, tratas a María, a Marta, a Lázaro Con mucha confianza Se nota también como Marta te dice las cosas Al pan pan y al vino vino Y eso es cuando hay mucha confianza Cuando no hay como un ambiente de protocolo O como de, no sé Sino Total franqueza, amistad No sé, en otras latitudes Pero por lo menos Por estos rincones de América Se aprecia mucho un asado Y en un asado con amigos O en un asado familiar Uno está súper suelto Y uno disfruta tranquilamente Conversa Uno se ríe Uno hace bromas Uno dice las cosas Y de repente uno dice Unas brutalidades, digamos Simpáticas Brutalidades en el sentido De que uno realmente No está pensando demasiado Lo que dice Y otro dice Pero cómo así es Pero bueno y afín Y hay una llamatiza Pero es la soltura, digamos De la familia De la confianza De los amigos Así se ve A Jesús Ahí en Betania ¿Verdad? Y es una alegría muy grande Ahora Que nos acordamos De Santa Marta Porque Porque claro Quizás tenemos en la imaginación O en la cabeza Leyendo el Evangelio Si no es porque sí Pero leyendo el Evangelio Uno tiene Ah mira Claro Eran dos hermanas Una Como muy rezadora Y muy tranquila Y muy buena Y otra En fin Menos Y como que la La menos La que no era tan atenta La que no era tan espiritual Por decirlo así Es Marta Y por eso Claro Jesús le dice Marta, Marta Y entonces le dice Tú tienes que ser como María Tu hermana Momento Porque Si algo movía a Marta Era el cariño Un cariño muy grande Es verdad que Jesús Tú Por lo mismo Por esa confianza que había Y por el cariño Y por la misma confianza Con la que Marta Te dice las cosas Porque Marta Se planta frente al Señor Y le dice Oye Señor Pim pam pum Con cariño Pero también con una franqueza Con una amistad Muy Muy bonita Y así tenemos que rezar Nosotros también O decirle al Señor Oye Señor Pim pam pum Bueno, con la misma franqueza Con la misma amistad Por el mismo cariño Jesús también puede ser Súper franco Súper directo Con Marta Y decirle Marta Pim pam pum Claro que sí Señor A ti te encanta El corazón Sencillo Sincero Directo Te encanta ver a Marta Ir de un lado para otro Movida por el cariño Si tenía un reactor nuclear adentro Pero un reactor nuclear de cariño Claro Lo que haces tú Señor Precisamente con esa amistad Con esa franqueza Con un cariño muy verdadero También le dices las cosas Que le convienen a Marta Marta, Marta Mira Fíjate en esto Esto es lo único en ese Todo eso también es muy bueno Y te lo agradezco Pero mira Mira esto Da mucha alegría Ver a Marta No así Marta No más Sino Santa Marta Da mucha alegría Y da mucha esperanza también Para nosotros Porque Nosotros Señor Queremos encontrarte En el corretear Muchas veces De aquí para allá Lo que quiero Señor Es ser como Santa Marta Es decir Correteando Pero con el corazón lleno de ti Con el corazón sereno Con ratos de oración Que se ve Que también el Señor Va de un lado para otro Tu Señor Iba de aquí para allá De hecho por eso Te detienes unos días Un tiempo en Betania Para descansar un poco Quizás también Para poder rezar Con más calma Pero tu Señor También iba Para arriba y para abajo Y para allá y para acá Y con cinco mil hombres Y sin contar mujeres Y niños allá En la orilla del lago Y una cosa y otra Y una discusión Y una enseñanza y otra Con los fariseos Para acá y para allá Que los campos de trigo Que es el sábado sí Que es el sábado no Señor Tu vida también era muy así Y formando los apóstoles Y cuando había un poquito Es muy bien Como es mi vida real Mi vocación Es una alegría muy grande Ver a Marta Santa Muy santa Y a San José María Le encantaba también Pensar en En el cariño A Jesús En el sagrario En cada sagrario Ojalá que El sagrario de nuestra parroquia Ojalá que el sagrario No sé De alguna capilla Que frecuentamos O la de un colegio Por ahí O de una escuela Quizás que tenga una capilla Ojalá que Nosotros también Cuidemos al Señor En el sagrario Como hacían estos amigos suyos En Betania Para San José María Era así A él le gustaba Siempre pensar Y amar así Al sagrario Betania Por el cariño Que había para Jesús ahí Por el descanso Que era para el Señor Por estar tan a gusto Por poder tener Unas conversaciones Muy Muy personales Muy Cálidas Muy íntimas No sé Que ojalá Nos parezca mucho A Marta En esto de Corretear por la vida Pero con el corazón Encendido En Dios Junto a Jesús Dándole cariño Al Señor A los demás Pero también Este otro Este otro aspecto De hoy día Quizás En la fiesta Santa Marta Señor Que te cuidemos En el sagrario Señor Que de verdad Esto lo han dicho Muchos santos Y actualmente También Muchos teólogos Papas Que si de verdad Nos centramos en la Eucaristía Señor Si de verdad Te tratamos con más fe Con más cariño Que se traduce Por ejemplo En mayor limpieza En mayor belleza En mayor riqueza Belleza Limpieza Riqueza Que nacen del cariño Que son manifestación Del cariño De fe Entonces la iglesia Como un cohete Para arriba Literalmente Hacia Dios Hoy día Diré perdón Este año A fines de año Diciembre Se conmemoran 75 años De cuando Una poetisa Chilena Recibió el premio Nobel Ella se llamaba Gabriela Mistral Tiene un poema Muy bonito Que se llama Vertiente Es fácil Encontrar en internet También Y ella habla Como de esa Agua interior De esa vida interior Quizás no sirve Para hacer oración Ahora Dice En el fondo De la huerta Mana Una vertiente Viva Ciega De largos cabellos Y sin espumas Herida Que de abajada No llama Y no se crece De fina De la concha De mis manos Resbala Oscura Y huida Por lo bajo Que rebrota Se la bebe De rodillas Y yo le llevo Tan solo Las sedes Que más se inclinan La sed De las pobres bestias La de los niños La mía Mira como se fija Ella en Esa vida interior Esa agua Como la samaritana Señor Le hablaste a ella También del agua Bueno Que nosotros Seamos como La samaritana Que seamos como María Que seamos como Lázaro Que seamos como Santa Marta Señor Ayúdanos A estar contigo Muy dentro A quererte Como Santa Marta Como la Virgen Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí